La Biblioteca Pablo Pisurno cumple 100 años. Esta mañana se realizó el acto centenario en las instalaciones de la institución, donde dialogamos con Ivana Munini y Analia Poncio, integrantes de la Comisión Directiva, y con el Intendente Matías Chale. Los escuchamos. Bueno, buenos días. Gracias por estar, por compartir este momento tan emotivo. Los 100 años de una institución es un largo camino que viene recorriendo y posicionándose ante la sociedad, brindando cultura, llevando la cultura ahí donde falta, donde no está. Bueno, hoy nos acompaña mucha gente que hizo la Pisurno, fue parte. Los que están y los que no están siempre se recuerdan. Y bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Quería destacar también que, camino a estos 100 años, se realizaron muchas actividades. Sí, todo el año se fueron, ya comenzamos el año pasado, realizando diferentes eventos, presentaciones de libros, exposiciones, charlas, un desayuno con todos los integrantes que formaron en algún momento la Comisión de la Comisión de la Biblioteca, las diferentes comisiones y exbibliotecarios. Y bueno, esto hoy es como un cierre a todo eso y un comienzo a nuevas actividades que vamos a ir realizando durante el resto del año. Bueno, obviamente que no vamos a mencionar todos vos un poco, lo decías, ¿no? Están presentes personas muy importantes que forman parte de la historia de esta biblioteca y también, bueno, distintas instituciones, están presentes autoridades. Sí, sí, nos acompañan autoridades de Santa Fe, de la ciudad y instituciones de Cañada de Gómez. Siempre acompañando y siempre apoyando lo que es la labor de la Biblioteca Popular. Por supuesto que también las escuelas, siendo que estamos de receso escolar, las escuelas nos están acompañando. Bueno, la Biblioteca, al ser popular, cuenta con una comisión directiva y asociado. Ese es el motor principal de lo que son las bibliotecas populares. Por eso la importancia de defenderlas y en estos momentos, con la situación económica y la falta de subsidios, se nos hace cuesta arriba. Por eso siempre estamos solicitando que se acerquen, que se asocien, que ante las actividades que nosotros proponemos participen, porque es un lugar de encuentro. La Biblioteca congrega, es un lugar de encuentro. Por supuesto, se pueden acercar a la biblioteca. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12, de 13.30 a 23. Y tienen, con una cuota mínima, entra todo el grupo familiar, pueden llevarse libros en préstamo a la casa, trabajar en la biblioteca, usar las computadoras. Y tenemos un servicio de impresiones con un costo básico. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder celebrar 100 años de una institución de nuestra localidad. Y en particular, la Biblioteca Pizurno, 100 años de fortalecer, de ser un semillero de educación y de fomentar la lectura. Hoy, en los tiempos que corren, de la tecnología, de las pantallas, de todo lo audiovisual, poder tener un refugio con la lectura, que a través de un libro poder abrir la mente, sobre todo fomentar la imaginación en los chicos, es la importancia, y que 100 años sigue vigente, la importancia del libro. Quienes tenemos una relación con un libro, quienes entramos en el mundo de la literatura, en cualquiera de la lectura que a uno le guste hacer, de novelas, de ficción, de historia, o de cualquiera de la lectura que uno lo puede conmover, uno entra en ese mundo y no sale más. Tener contacto con un libro, olerlo, tocarlo, palparlo, la relación que uno establece con un libro, es lo que tenemos que fomentar en los más chicos. Para que abra su cabecita y que pueda tener ese incentivo del estudio, de la investigación, de la curiosidad y de la imaginación. Así que, bueno, felices de poder compartir y que nos haya tocado estar en gestión para los 100 años de la Biblioteca Pizurno, una institución que a lo largo de todos estos años ha generado el lazo con un montón de instituciones de la ciudad y con un montón de cañadeces. ¡Gracias!